Estamos con el señor Rafael Cacela, quien es el director, presidente, ¿dónde te presento? Es que muere las flores. Pero no puedo decirlo así, porque tú sabes que este es el programa, si fuese el programa de, ¿cómo que se llama este señor Palacio? ¿Qué es el poesía? El de Luis Chatín, mira, el de todo, con eso me basta, con eso hay bastante peor. Ok, estamos listos, preparados, grabando, marqueta, programado, señor Alonso. Bienvenidos a Gerencia para Todos, el primer programa de Gerencia en Venezuela. Muchísimas gracias por seguirnos a través de arroba, gerencia todos, visitar nuestra página web, gerenciaparatodos.com. Nuestro programa siempre está a la vanguardia en cuanto a tecnología e innovación. Por eso, hoy vamos a conversar con el director de TNORadio.com, el señor Rafael Cacela. Bienvenido, Rafael, la Gerencia para Todos. Gracias por la invitación, Rafael. Quisiera que, por favor, comentaras a todos, ¿cómo surgió esta iniciativa empresarial, este emprendimiento tecnológico y de comunicaciones? Nosotros tenemos en Venezuela, algún tiempo trabajando en tema digital, comenzamos con Noticias TNOR, un segmento muy difícil en Venezuela, ya que, según los estudios que hemos podido alcanzar, el público, el usuario, el consumidor, el lector digital venezolano, le gusta mucho el suceso, le gusta mucho la política, le gusta mucho incluso el tema de sexo. Entonces, esas han sido las banderas con las cuales algunos noticiarios digitales han consolidado sus marcas. Nosotros, en particular, pensamos que Venezuela es mucho más que eso. Venezuela tiene muchísimas cosas más que mencionar, que trabajar, que cubrir, que dar como noticia. Por ello, nos costó un poco más hacer con Noticias TNOR un buen segmento para nosotros. Sin embargo, entendimos el mercado digital venezolano y, por ello, quisimos, debido a la experiencia que tenemos algunos de los que acá estamos en TNOR, en funcionar con la música, ¿no? Los números en el mundo dicen que el online es la vanguardia, el online es lo que va a hacer quien va a marcar la pauta. No así es en este instante en Venezuela. Hay todo un tema, sobre todo en el mundo comercial, para tocar el tema de emprendimiento, en el mundo comercial, los mensajes comerciales en cuanto a si la radio, vamos a llamar tradicional, análoga, analógica o digital, será la tendencia en los próximos años. Lo que sí es importante es que venezolanos como tú estén dando estos pasos pioneros en nuestro país para con vigor desarrollar esta iniciativa, además con muchísimo talento venezolano en el aspecto de construcción de equipos técnicos y equipos de producción. ¿Cómo has podido construir eso, sobre todo cuando comenzaste en el área de la televisión tradicional? ¿Cómo hiciste esa conversión a los medios digitales? Yo tuve, a Dios gracias, experiencia tanto en televisión como en televisión por suscripción. Yo fui pionero en Venezuela, tuve la oportunidad de estar en ese gran grupo que fuimos pioneros en Venezuela por la televisión por suscripción, que no era cable, que era una visión multicanal, lo que hoy deriva en lo que puede ser la tele. También tuve la oportunidad de ser pionero en la megaestación, que fue la primera FM comercial del país, porque nada más existía la emisora cultural del Caracas, que no era comercial. Siempre he estado bien ligado a los medios, siempre ha sido mi pasión. Por ello nosotros construimos este proyecto en base a eso, con pasión. En efecto de una empresa, es una empresa con fin de lucro, pero con pasión. Nosotros hemos logrado hacer este equipo todo bajo esa premisa. Nos gusta lo que hacemos, disfrutamos lo que hacemos. De esto nosotros hacemos nuestra vida, pero no así como quizás otras personas, que respetamos todos los conceptos, todo lo ven en base a simple y llanamente la parte económica. En efecto, insisto, esto es una empresa, pero nuestra pasión por los medios, poder hacer un trabajo que guste, que entretenga, que informe, que llegue muchas cosas, que tenga contenido, es lo que ha hecho que tengamos un equipo en el cual hay personas que tienen años en medio. Tenemos Shiaver Tony, entre nuestro staff, Omelia Díaz Granados, Tony Carrasco, se acaba hace unos meses de incorporar Edgar Rincón, que es uno de los periodistas más serios en tecnología en Venezuela, con su programa Ciberespacio, que también rompimos esos paradigmas que habían anteriormente, los cuales si estás en un medio no estás en otro. Eso existió en Venezuela por años, cosa que yo siempre critiqué. Creo que la libre competencia, la unión, la alianza, la apertura es lo que da la fuerza. Sí, bueno, las nuevas tendencias indican eso, el tema de las alianzas, de la cooperación, y la competencia, competir unido a la cooperación, es una de las tendencias que dictan el mundo en su totalidad. También nos interesa conocer cómo han constituido esos equipos, los equipos de trabajo, porque una de las cosas fundamentales en las empresas es el recurso humano, y vemos que el equipo de ustedes está altamente motivado. ¿Cómo lograste eso? Para mí siempre ha sido importante, yo creo que el factor fundamental de la empresa en efecto es el recurso humano. Puedes tener incluso tú un gran capital, pero si tu recurso humano no está bien formado, no está bien motivado, no está coaccionado, todo orientado al logro, tú puedes llenar la empresa de real, puedes incluso mandarse a los cursos de cualquiera, pero eso no va a funcionar. Si nosotros nos hemos querido manejar como en efecto somos una pequeña empresa, todavía nos podemos dar ese gran lujo que otras grandes empresas no se pueden dar, que es un trato humano, y no es una frase que está muy de moda, y que algunas campañas políticas lo manejan, y cuando usted va a hablar lo dice, si eso es humano, imagínese, ¿no? Si bueno, nosotros nos tratamos de que esa burocracia no exista, de hecho nuestra estructura no es ni siquiera piramidal, para tocarle la puerta al cargo más alto, hay que esperar siete días de cita, como sucede en las mayores corporaciones, en casi todas las empresas. Nosotros nos mantenemos como una estructura totalmente horizontal, lo que nos permite ese diálogo directo, ese trato directo, y que todos estemos entendiendo que remamos hacia el mismo norte. Otra cosa importante es la organización técnica y tecnológica de TNORadio.com. ¿Cómo organizaste esa parte técnica? ¿Cuáles son las características técnicas de TNORadio? Nosotros somos, en esencia, somos una radio digital. Hago encapié en esto en el tema del broadcasting, porque nosotros no somos los pioneros en hacer una radio digital en Venezuela, o una radio online, que es el término más específico. Yo lo aclaro siempre. Sin embargo, sí somos los pioneros en que la radio tenga la seriedad de una radio convencional, porque son muchas las gentes que respetamos, incluso entendemos que hay un segmento objetivo que así lo demanda, que una radio online simplemente ponga música, como es el segmento rock, por ejemplo. Es una élite, para mí es una élite, que en una temporada aún incluso me gustaba mucho el rock, en una edad, por ejemplo. Pero a la postre yo califico que no pueden llamarse como radio, porque no tienen una cabina de grabación, no tienen una cabina de aire, no tienen un equipo de producción, no tienen una programación continua, no tienen contenido, no transmiten en vivo, no es una radio. Es un, para mí, con todo el respeto que se merecen, con todo el esfuerzo que hacen, con todo lo que yo les valoro, para mí son simplemente hilos musicales online, en la web. En Venezuela nosotros sí fuimos los pioneros en eso. Y nos contenta mucho, nos alegra mucho que luego de años las emisiones convencionales sean quienes nos certifican, nos avalen y nos aplaudan nuestro esfuerzo, viendo lo que estamos compitiendo, no de tú a tú porque son cosas totalmente diferentes, pero sí bajo los mismos parámetros, bajo los mismos esquemas y con la misma seriedad del caso. Vamos a continuar tocando los aspectos, repito, vamos a continuar tocando los aspectos técnicos y de contenido de TNORadio.com después de la siguiente pausa. En la siguiente parte quisiera que nos hablara de esa parte técnica.